¿Vosotros sabéis lo que significa cuando os peguéis un tiro en un pie? Pues, escuchad. Las cuentas de Jupol son absolutamente transparentes y claras. Esto es lo que le entiende por cuentas claras. Un PDF con porcentajes. En la anterior etapa de gestión se cometieron irregularidades por parte del anterior secretario general. Por eso se le cesó y me puse al frente de Jupol. En esta nueva etapa, desde el año 2021, la nueva junta directiva, conmigo al frente, ha limpiado de suciedad el sindicato. Pues fíjate si lo habrá limpiado bien, que en la anterior etapa él era el secretario de Financias, o sea, sí, el tesorero. Después fue el número dos del secretario general, el secretario de Organización. Y ahora el secretario general. La ha limpiado de puta madre. Hemos llevado a cabo dos auditorías que demuestran que nuestras cuentas son claras y tenemos en preparación la tercera del año 2022. No, Aarón, no. La auditoría te la ha hecho asuntos internos, porque tú no las has hecho y además has incumplido estatutos. Esta es la realidad.